Música Parto de la idea de que usted es demócrata como yo Igual las ideas que yo le voy a exponer pueden no corresponderse con las suyas pero igual que yo respeto las suyas, aunque no las comparta todas y espero que también haga usted lo mismo Música Que no les estamos dando en sus países de origen la oportunidad de desarrollarse y además están perdiendo seguramente a la mayoría de personas más válidas el capital humano más válido es el que está migrando, según dicen, ¿no? Música Hay personas que están en sus países con un machismo brutal con matrimonio con niñas, colgando homosexuales de grúas Sí, parece un poco el discurso de siempre, pero es que es verdad con la ablación, es que eso es su cultura, entre comillas Música Me gustaría saber si se concibe esa posible integración de un modo amplio, ¿no? Si se estudia realmente cómo podemos integrar a esas personas Música Creemos también que en tema de menas, por ejemplo, no se les está pudiendo integrar por lo menos lo que se ve Música Habrá casos excepcionales que se están integrando, con lo cual me alegra Música Porque yo recuerdo aquí cuando, por ejemplo, clubes deportivos habían traído a menores para integrarles en sus equipos filiales y tal y cual Hubo una gran polémica porque se les había sacado de sus padres Música No voy a hablar de mejores y peores, aunque yo tenga mis ideas sobre ciertas culturas De todo hay Música 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 Música